Escribe el rarón como les dije en el video anterior, wow, pero gente, para que no se note que tenga hilos, pues le voy a eliminar los hilos, mira, es muy grande y siquiera se puede mover, no se mueve, porque obvio, porque las de estos son muy obvio, porque es muy grande, obvio.